Aquí en Cacagoto 77 me encontré con estas pancargas que dice Estrada, Romero, Vega y su pandilla de Lenicuentes, Mario, Neri, Ramos, Padilla, Solís, Saúl, Ceballos, Cárdenas, Ángel, Casal, Fernández, Jorge, Solís, Olivares, Calvo. Todos ellos reciban el dinero y se lo entregaban a Esdras haciendo un monto de 7.700.000. Este dice, presidente Andrés Manuel López Obrador, solicito su intervención ante el sindicato de premios para que el señor Carlos Romero de Chens me otorgue una cita y me escuche. Fui defraudada por su secretario general, Esdras Romero Vega, de la sección 1 por la venta de fichas y tuve que pasar 10 años en prisión. Esta dice, recibí levantones y amenazas de muerte por Esdras y sus matones durante 14 años. Se ha aburrido, inclusive pedía negociar con mi hija con otra intención y así ha sido una serie de condiciones y nada que ha cumplido. Dice que mientras tenga poder, nadie lo hará cambiar.